Bueno, estamos afuera del IPB, un hombre se acaba de encadenar. Acá le están dando alguna explicación. Él tiene el fofido en otro lado. Él tiene el fofido en otro lado, por eso no le dan la carpeta. ¿Por qué no me lo... Le van a dar alguna solución? No puedo hablar yo, disculpa. ¿Por qué estás encadenado? ¿Qué sucedió? Nos fuimos a surfar en el barrio Foraíso y nos quieren desalojar hoy a las 6 de la tarde. Yo estoy con tres menores, no tengo dónde estar ellos. El año pasado cuando yo me fui a surfar, ellos me sacaron con el chamuyo que me iban a pagar el alquiler por un año, me pagaron dos meses y después estaba muriendo yo con el alquiler, ¿viste? Cosa que no fue en hace meses, como que me pelotearon. Y ahora, bueno, nos fuimos a surfar en un terreno donde supuestamente el dueño no le entregan la carpeta del terreno ese porque tiene el fofido en otro lado y es lo que yo quiero ahora que me adjudiquen en el terreno ese. ¿Vas a tener una reunión también, no? Con los dirigentes del IPV. Sí, ahora supuestamente supuestamente voy a tener audiencia con surfar. Pero como te digo, yo no puedo esperar, yo tengo la orden de desalojo de las 6 de la tarde, ¿viste? ¿Cuántos hijos tenés? Tres, tres hijos tengo. ¿Qué edad tienen? Tres, catorce y una anamita de dos años. O sea, a pesar de que te dijeron que vas a ir a la mañana después, ¿decidiste igual encadenarte hoy acá? Sí, porque hoy a las 6 de la tarde tengo el desalojo. ¿Y de qué hora que estás acá? De las 6 y media. ¿Y hubo respuesta? ¿Qué te dijeron? Sí, entró mi señora y habló con Fablo Delfín. Y Fablo Delfín no le dio ninguna solución. Le dijo que lamentablemente tenemos que esperar. Que hay miles de personas que están en la misma situación, güey. ¿Pensás tomar otra medida extrema? Sí, voy a tomar otra medida si no me dan una solución. ¿Qué tenés pensado? Corvateando aquí. ¿Pensás suicidarte acá en el IPV? Sí, sí, sí. Para ver si con eso puedo darle un techo a mi hijo, ¿viste? O sea, lo estás haciendo todo por tus hijos. Por mis hijos, sí. Sí, porque yo a la calle no lo voy a llevar, ¿viste? O de último me voy a venir aquí y me voy a quedar plantado aquí, ¿viste? Pero que me den una solución. Ya estamos anotados en el IPV hace varios tiempos, tuvimos un sorteo y... Que no pudimos tener un terreno, ¿viste? ¿Qué te dicen, tú? Bueno, Julio Romero es un hombre que decidió encadenarse fuera del IPV, tiene tres hijos, está encadenado porque a las seis de la tarde lo van a desalojar del barrio Los Paraísos. Tomó la decisión de encadenar solamente eso, sino también de coserse la boca con alambre. Es terrible la situación que está viviendo. El día jueves aparentemente van a tener una reunión con el director del IPV, Sor Pudes. Es terrible la verdad lo que tuvo que hacer este hombre para que le den una respuesta. Aquí afuera del IPV está ocurriendo en calle Belgrano y Almirante Brown, Julio Romero es el hombre que tomó esta decisión de encadenarse y coserse la boca. Vamos a escuchar lo que nos dice, lo que cuenta Julio también. Me cansé de hacer nota, nunca recibo respuestas, siempre vengo y me dicen que está de viaje, que... Que tengo que esperar, me piden número de teléfono, corte haciéndose burla, viste. Me dicen que me llamaban mañana, la otra semana y así me tienen, viste. Hace un mes y media que fui a audiencia, mirá, no puedo hablar con Sor Pudes. ¿Tu mujer qué te dice? ¿Te apoya esto? Sí, ella está conmigo aquí ahora, sí. Ahora se fue a comprar pañales, viste. La bebé se ensució y se fue a comprar pañales. Y cuando le planteaste la idea de querer suicidarte, si no te dan respuesta, ¿qué te dijo? Mi señora no quiere, viste, pero lamentablemente yo lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. 31 años tenés. 31 años tenés. ¿A qué te dedicas vos? Soy al bañal particular. ¿Y cómo te está yendo ahora? Tengo trabajo, viste, pero bueno, por este motivo estoy dejando de trabajar igual, viste. Bueno, la palabra de Julio. Y la situación que está atravesando en estos momentos aquí afuera del IPB, donde decidió encadenarse y coserse la boca. Porque hoy a las 6 de la tarde va a ser desalojado. Lo que él dice es que quiere que le den el terreno en donde actualmente está. Ustedes pueden ver en imágenes cómo el alambre lo cruzó por el lado superior e inferior. Es terrible, la verdad. Es un hombre de 30 y pico de años, que tiene 3 hijos. Está acompañado de su esposa. Y se encadenó afuera del IPB esperando que le den una respuesta. Vamos a estar informando. Sobre cómo avanza esta causa, si lo reciben ahora, acaba de declarar que se va a suicidar si no le dan una respuesta. Esto está pasando afuera del IPB en Salta Capital. Más información en todo Salta. Vamos a estar informando. Gracias.